¿Qué tal? Hola. 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 Me faltas tú. Pues qué bien, qué alegría poder estar aquí todas juntas, todos juntos, para explicar esta campaña de codo con codo, de reconstrucción de lo común tan importante para Unidas Podemos. Me voy a quitar esto, creo que va a ser mejor, guardando las distancias. La verdad es que para nosotras y nosotros es toda una satisfacción poder haber llegado hasta aquí, estar por primera vez en tantísimos años en nuestro país, en un gobierno de coalición donde Izquierda Unida está pudiendo hacer realidad tantas aspiraciones de tanta gente durante tantísimos años. Lamentablemente sabemos que no nos ponen nunca las cosas fáciles y apenas 45 días después de entrar en el gobierno de coalición con tanta ilusión, con tanto por hacer, nos hemos encontrado quizás con la peor crisis que nos podíamos imaginar, una crisis global, sanitaria, que ha tenido tremendas consecuencias sociales, económicas, laborales y, sobre todo, que nos ha obligado a reorganizar todo nuestro plan de trabajo, todo el programa de gobierno de coalición que teníamos. Pero hemos conseguido, como siempre, poner en el centro de nuestro trabajo la necesidad de trabajar por las personas trabajadoras, por las personas más humildes, por las personas con más necesidad. Y además, lo primero en este momento en el que hablamos de trabajar todas y todos codo con codo es hacer énfasis en lo importante que han sido todas estas personas para mantener en pie nuestro país en estos momentos tan difíciles. Los trabajadores y las trabajadoras de los transportes, de los supermercados, de la sanidad, por supuesto, de la educación, de los cuidados y de los servicios sociales, de la seguridad y la protección civil, muchas personas que pasan desapercibidas, que pensamos que no tienen importancia y que, desgraciadamente, muchas veces tienen unas condiciones de trabajo muy indignas, muy malas, a pesar de hacer un trabajo de tanta importancia para cuidar a todo un país. Pero, además de agradecerles, creo que todas esas personas saben y tienen confianza en el proyecto que representamos, porque también, si algo hemos demostrado, es que se puede rescatar a las personas, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país en crisis recientes que todas y todos, desgraciadamente, tenemos muy presentes todavía. Pues, hombre, ahora hemos tenido esta semana esa excelente noticia de que el gobierno de coalición va a gastar el año que viene 60.000 millones de euros más en atención a las personas. 60.000 millones, que es una cifra que, como podemos recordar, es lo que en la anterior crisis se dedicó a rescatar a los bancos, no a las personas. Ahora incrementamos el gasto público en ese dinero para rescatar a las personas, para mantener y fortalecer ese escudo social que nos ha costado mucho construir, pero que también hemos construido con mucha ilusión y con muchas dificultades, porque Unidas Podemos tiene 35 diputadas y diputados sobre 350, porque apenas el gobierno de coalición ha venido sosteniendo y desplegando ese escudo social con 155 diputadas y diputados sobre un total de 350. Y esto lo hemos podido hacer gracias a que hemos sentido y hemos tenido el apoyo de todo un pueblo en los momentos más difíciles. Y sabemos, además, que la pandemia del COVID es un riesgo, no solamente laboral o social, también es un riesgo para los derechos y las libertades conquistadas durante tanto tiempo por nuestro pueblo. Vienen recortes, nos anuncian privatizaciones, vemos auge de fenómenos de autoritarismo, apreciamos un retroceso de la democracia mucho oportunista, aprovecha estas situaciones de crisis para aplicar doctrinas del shock, para pretender arrebatarnos lo que hemos conseguido luchando, lo que nadie nos ha regalado. Y es por eso que esta oportunidad para reconstruir lo que creemos que es lo común, que es lo de todos, pues no podemos dejarla pasar. Por eso creemos que, además de levantar mecanismos para proteger a las personas, tenemos que trabajar, no solo en mantener escudo social, en profundizar la democracia, en garantizar todos los derechos que han conquistado las que nos han precedido, garantizar que esos derechos son para todos y para todas. El trabajo digno, la vivienda digna, los servicios públicos, la defensa de las libertades públicas individuales que nadie ha nunca regalado a este pueblo. Y podemos afirmar, y estamos convencidos, solo el pueblo, el pueblo gana al pueblo, un pueblo organizado, exigiendo esa reconstrucción de todo lo que nos pertenece, de todo lo que es intrínseco a una sociedad, todo lo que es común. Por eso, nuestra campaña pretende, por supuesto, reivindicar, son los servicios públicos fortalecidos, pero también la recuperación de la soberanía económica, la necesidad de reindustrializar nuestro país, que este no sea un país de bancarios y empleados de bares y restaurantes, que haya una reindustrialización verde y digital, que nuestro país genere energías alternativas, que sea un país que tiene una producción que, además, es respetuosa con el medio ambiente y que genere empleos para todo el mundo de calidad y sostenible, a la vez que profundizamos en esa igualdad real que es la democracia y democratizamos muchas instituciones. También hemos visto sorprendentemente cómo, en medio de la pandemia, nos hemos encontrado con auténticos secuestros de instituciones del Estado, lo que está pasando con la justicia, algo horrible, una inconstitucionalidad sostenida, donde la derecha de este país, las fuerzas más racionarias, pretenden apropiarse un poder que es de todos y que, además, tiene que garantizar la aplicación de la justicia a todo el mundo, no solo a los poderosos, o democratizar una jefatura de Estado que no puede seguir heredándose de padres a hijos. Por eso, toda nuestra visión también se construye sobre un horizonte que denominamos republicano, de libertad, de igualdad, fraternidad y democracia, sobre todo mucha democracia. Y para eso, para construir solidaridad, sororidad entre géneros, entre personas, entre todos los pueblos del Estado, entre todos los pueblos de España, es por lo que Unidas Podemos tiene que fortalecer el espacio político que tenemos que construir día a día. Y tenemos claro que hay que avanzar en esos retos y tenemos claro que, además, se han conjurado y se van a conjurar muchas fuerzas para acabar, no solamente con nuestra presencia en el gobierno, sino para acabar con la propia existencia de Unidas Podemos. Unidas Podemos es la mayor amenaza para los poderosos de este país, para los que no quieren perder privilegios, para los que no quieren compartir esa apropiación de lo común que han hecho. Los que no quieren que eso se vuelva atrás, que es en lo que vamos a trabajar, en volver para atrás esa apropiación de lo común. Y por eso tenemos que organizarnos mucho mejor. Tenemos que organizarnos, en primer lugar, entre los militantes, las militantes, las personas que formamos parte del espacio Unidas Podemos, de cada una de las organizaciones, en cada uno de los territorios del Estado, porque creemos en un país solidario y porque sabemos que solo conseguiremos nuestros objetivos si somos capaces de trabajar codo con codo. Por eso, lo que pretendemos con esta actividad, en primer lugar, es llamar a nuestros activistas, a nuestras simpatizantes, a nuestras militantes de Unidas Podemos, de todas esas organizaciones, a que participemos conjuntamente en la tarea, en que vayamos echando para atrás las distintas barreras de los ámbitos en los que nos organizamos, en que estructuremos la intervención en la realidad, en las comunidades de nuestro entorno, de una forma conjunta, que entre todos aprovechemos los esfuerzos colectivos. ¿Para qué? ¿Para fortalecer nuestro espacio político? Por supuesto, pero para fortalecer el tejido social, para fortalecer todas las experiencias comunitarias que van a permitir que codo con codo los compañeros y compañeras de Unidas Podemos sean capaces de cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad y hacer que esos 35 diputados y diputadas valgan mucho más de su mero valor numérico en un parlamento de 350. Codo con codo con ese tejido social que sabe realmente cuáles son las necesidades del pueblo porque vive en la realidad y sufre los recortes, sufre las crisis y sufre todos los problemas de falta de condiciones de vida digna. Codo con codo con las distintas comunidades que en este país, los distintos pueblos que en este país quieren construir un futuro conjunto respetando sus identidades y respetando sus diferencias. En fin, en resumidas cuentas, codo con codo con nuestro pueblo y para eso, pues qué mejor que tener la oportunidad de estar con vosotros y vosotras para hablar de todo esto y para explicar todo ese trabajo tan hermoso que tenemos por delante que además nos va a salir muy bien. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un placer estar aquí compartiendo este espacio con vosotros y continuando un poco con lo que comentaba Enrique, a mí me gustaría, ya que estamos aquí hablando de trabajar codo con codo, pero desde una perspectiva plurinacional, me gustaría situar un poco el marco de Galicia de movilización social y política durante estos últimos años. Yo creo que no se puede hablar de movilización y participación social en Galicia sin retrotraernos a un momento que puede parecer que quede lejano, el 2002, pero cuando surgió el movimiento Nunca Máis para luchar, o sea, protestar en contra de la gestión de la catástrofe del Prestige. Ese movimiento inició un momento de especial efervescencia social en Galicia, que además tuvo una expresión política con el surgimiento de AGUE, donde participaban nuestros compañeros de Esquerda Unida y que se anticipó un poco a lo que pasó después en el resto del Estado con la aparición de Unidas Podemos y el espacio de las mareas municipales. Pero curiosamente, a pesar de esa efervescencia social, ese periodo tan rico y dinámico coincidió con cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijó en Galicia. Entonces, bueno, se dio como el contraste de que los principales asentamientos de Galicia eran gobernadas por expresiones políticas que incluían a esa gente que venía de los movimientos sociales, que estaba descontenta un poco de los partidos tradicionales y, sin embargo, Galicia era gobernada o, digamos, bloqueada por Alberto Núñez Feijó. Pero creo que no se puede entender esto si no conocemos dos realidades gallegas, que son, por un lado, la realidad atlántica y, por otro lado, la realidad de la Galicia más interior y más urbana. Dos realidades que están como muy separadas, poco cocinadas territorialmente, pero además que existe una brecha tanto económica, social, cultural e incluso tecnológica entre esas dos Galicias. Y creo que transformar Galicia de una manera profunda requiere que esas dos realidades se puedan cohesionar. Entonces, bueno, como decía, se daba esa paradoja y ahora, el 12 de julio, nos arroja unos resultados electorales que pueden hablar de un desgaste de ese ciclo en lo político, pero cabe preguntarse si en lo social ese ciclo está agotado, si lo podemos reformular y qué incidencia puede tener también en la reactivación política y qué puede significar la crisis del COVID en ese movimiento social, si se puede despertar de nuevo. Si pensamos en dónde estuvo el poder político en Galicia, Enrique hablaba de los 35 diputados de Podemos, dónde estuvo el poder político durante estos años con cuatro mayorías absolutas de Fijó, ¿estaba en esa posición en el Parlamento? En realidad, las derrotas de Fijó todas vinieron de la mano de la movilización social. Puedo poneros dos ejemplos que para mí me parecen importantes. Por un lado, está el movimiento que surgió en contra del proyecto de ley de acuicultura de Fijó, que pretendía vender nuestras rías y cómo el sector del mar se movilizó y consiguió paralizarlo. Y por otro lado, y más recientemente, tenemos el movimiento que surgió a raíz de la intención de cerrar el paritorio de Berín. Estamos hablando de esas dos Galicias que comentaba, por un lado la Galicia Atlántica, pero por otro lado la Galicia Rural que se movilizaba para frenar el desmantelamiento de los servicios públicos. Y como hablamos de Berín, en Berín precisamente fue donde decidió el feminismo gallego celebrar la manifestación unitaria que celebra todos los años antes del 8 de marzo y que este año tenía como lema «Sin cuidados no hay vida», o sea, «sin cuidados no hay vida». Lo que no sabíamos es que dos semanas después ese lema se iba a hacer tan patente, de una manera tan cruel, no, con la COVID, porque la COVID lo que hizo fue ponernos enfrente al espejo de nuestra vulnerabilidad, pero no solo de nuestra vulnerabilidad individual, sino la vulnerabilidad como condición humana. Bueno, todas somos vulnerables, nacemos vulnerables, tanto que tenemos que ser cuidadas y a partir de esa vulnerabilidad y de ese cuidado es como vamos haciendo los vínculos vitales, nuestra madre, la familia, la comunidad, eso es lo que nos viene diciendo el feminismo durante años, la importancia de los cuidados como eje de vertebración social. Y bueno, tuvo que venir una pandemia para que en una sociedad que está acostumbrada a crear necesidades de lo superfluo, el gobierno, decretara cuáles eran los sectores esenciales para la vida, los que comentó antes Enrique y que gobernamentalmente muchos están regidos por los cuidados, son sectores feminizados, sectores precarizados y sectores a los que la sociedad es incapaz de valorar, y si algo nos tiene que enseñar la COVID es la necesidad de valorizar esos sectores que sostienen la vida. Porque además el feminismo nos lleva tiempo poniendo sobre la mesa que los cuidados tienen que ser un eje central de las políticas y en un momento en el que veíamos que había una reacción social casi violenta en contra del movimiento feminista, vemos como la COVID viene a darnos la razón, viene a darnos la razón a decirnos que es necesario que los cuidados se valoren para sostener la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Es necesario que pongamos en la mesa la corresponsabilidad social de los cuidados. Los cuidados no pueden depender de las familias, los cuidados no pueden depender esencialmente de las mujeres, necesitamos un verdadero sistema público de cuidados que ponga precisamente la necesidad de corresponsabilizarnos socialmente, de no abandonar a las personas en los momentos de vulnerabilidad, porque nos dicen que todos somos vulnerables en contra de la enfermedad, pero lo que está claro es que el sistema no protege ni cuida a todas por igual y eso es lo que pone el feminismo sobre la mesa. Además, durante todo este tiempo que el feminismo viene hablando de cuidados, los que sí se dieron cuenta de la importancia de los cuidados en una sociedad cada vez más envejecida fueron las grandes empresas que vieron cómo su negocio del ladrillo y de la obra pública acababa con la crisis que apareció en el 2008 y encontraron un nicho de negocio en los servicios públicos y aquellos que tienen la relación con los cuidados y lo que hicieron fue poner su beneficio por delante para precarizar el trabajo y por lo tanto los servicios y por lo tanto las personas que dependen de esos servicios. Algo que hemos visto de una manera muy dura en las residencias donde miles de nuestras personas mayores fueron abandonadas, no recibieron la asistencia sanitaria necesaria y es algo que nos debería avergonzar como sociedad, pero nos tendría que poner en la mesa la urgencia de cambiar el modelo de nuestras residencias para poner en el centro precisamente los cuidados y las necesidades de nuestras mayores en un momento de especial vulnerabilidad como es la vejez. Y está claro que llevamos años asistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos, de nuestra sanidad no voy a entrar a hablar de eso porque Candela hablará más extensamente de ello, de nuestra educación que creo que es realmente la mayor herramienta que tenemos de igualdad y que hemos visto como durante el confinamiento eran los niños y las niñas de las familias vulnerables o aquellos niños y niñas que tienen unas dificultades de aprendizaje los que más problemas tenían un poco para ceder la educación durante todo este tiempo y los que van a sufrir las consecuencias a medio plazo, pero es que además asistimos a cómo las comunidades autónomas muchas de las comunidades autónomas que tienen las competencias se quedaron paralizadas, no hicieron nada para realizar esas transformaciones necesarias para una vuelta a las aulas seguras a través de la bajada de ratios y la contratación de profesores y eso a pesar de que el gobierno habilitó una partida de fondos importantes para que lo hicieran y claro, cabe preguntarse, ¿realmente son tan incompetentes? hoy estamos hablando que el suyo, su modelo no es lo público y esta crisis también puede tener la característica de que los que llegan desmantelando todo lo público durante tanto tiempo sientan que no, que es una oportunidad para seguir desmantelando entonces, bueno, se me hace necesario hablar un poco de ir recuperando lo público tanto en esas instituciones en las que grandes empresas parasitan pero también de crear redes comunitarias, tanto en lo local, como hemos visto que se hizo con la COVID pero también debemos seguir extendiéndolo, también nosotros a nivel plurinacional, a nivel Estado y no quería olvidarme de hablar de algo, de un sector que a lo mejor parece no muy relacionado pero para mí me parece fundamental y muy importante a la hora de articular comunidad como es el de la cultura, hemos visto como en estos momentos que estamos hablando de trabajar codo con codo y que parece tan difícil cuando todas las restricciones el sector cultural se organizaba de una manera, a través de la creación, de la creatividad, de la imaginación y creo que debemos reivindicar también ese valor en el nuevo periodo de movilizaciones que se tiene necesariamente que abrir y en ese sentido creo que es fundamental que apostemos por los cuidados porque me parece que de entre todas las propuestas del feminismo es la más transversal y por lo tanto creo que es la más capacidad de transformación que tiene me parece interesante lo que afirma Jorge Rietzman en un poema y quería acabar un poco hablando de esto no existe ser humano que no necesite ayuda nunca casi todo lo interesante en la vida de un hombre una mujer se sigue del principio anterior creo que debíamos tomar nota de esta creo que las únicas batallas que merecen la pena son las batallas colectivas y creo que es importante que desde nuestra organización activemos esa premisa para trabajar codo con codo por una sociedad más justa donde todas tengamos el derecho a vivir unas vidas vivibles Muchas gracias, la verdad que muy interesantes las intervenciones que me han precedido y bueno desde los comunes la verdad es que es un placer poder compartir estos espacios fraternales que realmente sabemos que son súper importantes especialmente en los momentos que vivimos y sí que poner en valor que al final esta confluencia del espacio que junta lo mejor de aquellos que vienen hace mucho tiempo luchando por la defensa de unos derechos pero que también recupera el espíritu nuevo de aquellos que vinisteis también del 15M la verdad es que creo que en un espacio y no encuentro como hoy creo que son de esas cosas que tenemos que poner en valor de toda la gente que formamos este espacio político este espacio político del cambio que yo creo que todos sabemos y con las intervenciones que me han precedido que es más importante, que ahora es más importante que nunca quizás también porque es el momento que vivimos nosotros pero evidentemente ante las crisis que tenemos encima y también las que nos vendrán evidentemente necesitamos un espacio fuerte un espacio consolidado que nos ayude a afrontar estos retos que tenemos por delante mirar, yo comentaba que ahora mismo tenemos por delante una importante crisis económica que veremos gravemente las consecuencias próximamente por desgracia tenemos una importante crisis social, democrática, ambiental son de estos retos que tenemos que abordar como organización y evidente también sabemos que estas crisis hacen mucho más daño y afectan mucho más a los colectivos más vulnerables ponías unos ejemplos clarísimos de cómo es así en este caso a nosotros lo que sí que tenemos claro que abordaremos esta situación y también lo comentaba Enrique de una manera muy diferente a la que se hizo en el 2008 evidentemente sabemos lo que no hay que hacer, sabemos cómo no hay que apostar por esas políticas de austeridad, de recortes y evidentemente yo creo que lo estamos demostrando con creces con el papel que estamos teniendo en el gobierno y nuestro papel es de fortalecimiento de los servicios públicos fortalecimiento de lo público en general y demostrando que con lo que haremos no dejaremos a nadie atrás y sí que quiero empezar poniendo el foco en los instrumentos que tenemos para llevarlo a cabo y empezaré con el instrumento de nuestra gente, de mucha gente que seguro escuchará este encuentro y quiero poner en valor el trabajo que todas las personas hacen cada una desde su lugar, cada una desde su espacio el poder de nuestra gente, el poder de los activistas, de los militantes de la gente que se moviliza, de los padres y madres que participan en las asociaciones, en las ampas de sus colegios desde cualquier persona que está colaborando en esas redes de ayuda que nacieron en los barrios, en las escaleras de vecinos para apoyarnos los unos a los otros desde aquellos que llevan seguramente muchísimos años luchando por los derechos de los trabajadores desde los sindicatos saliendo a la calle a exigir la defensa de la sanidad yo ayer mismo compartía con la marea pensionista de mi pueblo una movilización en defensa de los servicios públicos sanitarios de la importancia de la sanidad pública de los centros de atención primaria ahora que es imprescindible que podamos tener atenciones presenciales de nuestros médicos de familia en unas reivindicaciones básicas que al final quienes más las están sufriendo son estos colectivos más vulnerables también la gente mayor todas las mujeres que también lo hacen desde la lucha feminista aquellos que llevan años parando desahucios luchando por el derecho a la vivienda y tantas que seguro que de miles de rincones cada uno desde su pueblo, desde su ciudad está trabajando por la defensa de esta vida digna de estas condiciones de vida digna que consideramos que la ciudadanía se merece y la conquista de todos estos derechos para nosotros imprescindibles la verdad es que creo que yo creo que los que estamos en este espacio del cambio tenemos claro que nuestro papel en la calle nuestro pie en la calle nunca debe dejar de estar y yo también quería aprovechar este encuentro para animar y para que quienes nos escuchen y nos vayan a acompañar en este viaje sepan de la importancia que es que estemos en esos espacios que participemos, que colaboremos que las conquistas se seguirán ganando desde la lucha desde la lucha y la reivindicación de derechos y muchos tienen mucha y tenemos mucha experiencia en las conquistas que se hacen desde la lucha de la calle y por lo tanto es una lucha que no debemos abandonar porque a veces también nos pasa y yo también que he sido alcaldesa de una ciudad que cuando entras en las instituciones te acaban abordando y estás como abducido por esa gestión pero evidentemente yo creo que como organización tenemos clara la importancia de no abandonar la calle pero evidentemente pues ahora también tenemos ese pie en las instituciones que es una herramienta imprescindible y básica que también es por la que luchamos para poder cambiar desde dentro la realidad no solamente desde la lucha desde la calle sino evidentemente conquistando las instituciones y poniéndolas al servicio de la ciudadanía y ahora mismo pues tenemos esta gran oportunidad que estamos demostrando con este gobierno de coalición que está haciendo este papel clave para el avance en materia de derechos no dejarme centrarme en algunos ejemplos como comentaba en relación al tema de los servicios públicos y de la sanidad yo creo que está claro que en este ámbito tenemos un reto imprescindible que es la única garantía que comentaba de no dejar a nadie atrás pero sí que creo que es importante que este planteamiento lo hagamos desde una premisa no hablamos de reconstrucción hablamos de nueva normalidad yo creo que es importante que tengamos claro que para nosotros la nueva normalidad no es la que teníamos antes y ahí seguro que todos coincidiremos porque la normalidad de la que veníamos seguía empobreciendo a las clases trabajadoras y rescatando a la banca abandonaba el medio ambiente y no apostaba por el cambio climático invisibilizaba la importancia de los cuidados continuábamos viendo las pocas garantías de este derecho a la vivienda no apostaba por la sanidad pública nosotros creo que hemos hecho muchas veces muchas diagnoses de la falta de lo público para apostar por este estado de bienestar que tanto defendemos y por lo tanto la base del trabajo que estamos llevando a cabo en la reconstrucción en la nueva normalidad en la renovación de la sociedad a la que avanzamos pues tiene que tener estas bases de lo común estas bases de defensa de lo común como ya pues esto venimos demostrando apostando por estos valores pues de igualdad de justicia social de sostenibilidad en los que en los que hace mucho tiempo que trabajamos y evidentemente tenemos grandes ejemplos del gobierno de coalición podemos hablar del famoso escudo social de la extensión de los ERTE de las prestaciones extraordinarias para los autónomos de la importancia también de los recursos que han transferido a las comunidades autónomas para abordar temas como la educación y la sanidad la ampliación de los contratos de alquiler para evitar los desahucios la verdad es que tendríamos un gran ejemplo de cómo se han ido impulsando medidas para abordar esta grave crisis sanitaria y ahora social y económica que tenemos encima pero está claro que debemos seguir apostando por atacar los modelos por los que están defendiendo otros comentabas las privatizaciones debemos apostar por los servicios públicos de titularidad pública y de gestión pública la verdad que en Cataluña sufrimos mucho como han dejado la sanidad pública una ansiedad pública que era de referencia y como ahora mismo en la gestión de la crisis vemos cómo utilizan los rastreadores y externalizan un contrato millonario a una empresa externa y en este caso vamos viendo muchísimos ejemplos de privatizaciones que lo que están haciendo era no reforzar el estado de bienestar y evidentemente nosotros apostamos por esta sanidad pública desde las máximas competencias a las comunidades autónomas apostando por este estado plurinacional y asimétrico por el que trabajábamos pero evidentemente es importante esta coordinación entre las diferentes instituciones que también se ha llevado a cabo tiene que haber unos principios básicos de gratuidad de universalidad de gestión pública que evidentemente tienen que servirnos para abordar los retos también en todos los ámbitos y en concreto en el de la sanidad que tenemos delante mirar sí que evidentemente cuando hablamos de sanidad no podemos dejar de pensar en otros factores que afectan a la salud de la gente podríamos hablar del trabajo podemos hablar de la educación podemos hablar de la alimentación saludable podemos hablar incluso del medio ambiente de estas medidas contra la contaminación bueno creo que cuando hablamos de sanidad no pensamos solamente en el centro de salud o en los hospitales sino que hablamos de un concepto de sanidad amplio que debemos abordar desde muchos aspectos y la verdad que bueno creo que en este sentido tenemos un gran reto y para ir acabando sí que no quiero dejar cuando hablamos de fortalecimiento de servicios públicos de hablar de un tema que evidentemente también forma parte de nuestro ADN y en concreto también de los comunes que es todo el tema de la vivienda sabemos que no habrá vida digna si no hay un derecho básico a la vivienda en este sentido y sabemos que todavía tenemos una gran lucha entre el gobierno para abordar este tema pero sabemos que lo estamos trabajando y que evidentemente también será una de las prioridades a abordar sabiendo de dónde venimos y con la falta de apuesta de vivienda pública históricamente se ha hecho por parte de los gobiernos y también como eso ha afectado a la vida de la gente y en este sentido sí que también como vengo del municipalismo no quiero dejar de nombrar a también todos esos compañeros y compañeras que también trabajan desde los ayuntamientos que también defender las políticas de proximidad como somos esa institución muchas veces sin competencias sin recursos sin capacidad para poder hacer muchas cosas pero que nunca nos quedamos de brazos cruzados para darle respuesta a los problemas que se encuentra la ciudadanía y por eso también no quiero dejar hoy de reivindicar esa importancia de esa financiación municipal para los ayuntamientos que es imprescindible para poder abordar las consecuencias de esta crisis y estoy segura que desde las acciones que comentábamos desde el gobierno de coalición desde las acciones que se desarrollan pues desde todos lo hacemos desde los diferentes espacios de movilización en lo que estamos desde este papel que tienen los ayuntamientos creo que será codo con codo como conseguiremos abordar y poder garantizar una vida digna unas condiciones de vida digna para la ciudadanía y creo que lo importante es que sepamos que lo tenemos que hacer juntas que tenemos que trabajar entre todos porque si no lo hacemos conjuntamente no lo conseguiremos así que a trabajar codo con codo que es lo que seguro esperan también de nosotros bueno pues la verdad que es un placer poder compartir este espacio y sobre todo creo que en un momento tan complejo como el que está viviendo nuestro como el que está viviendo nuestro país la crisis del COVID supone abre la mayor crisis económica y social y aderezada también con una crisis política profunda de los últimos 50 años nunca había caído el Producto Interior Bruto a nivel mundial hasta este punto y además creo que uno de los elementos centrales es que ha puesto encima de la mesa las costuras de un modelo que no era capaz de tener en el centro la vida de las personas y que tenía en el centro el lucro el lucro como el menor tiempo posible y al precio que fuera necesario se comentaba antes cómo eso ha afectado a los servicios públicos esenciales en nuestro país y cuál ha sido el modelo de desmantelamiento de los servicios públicos de externalización de entrega a las grandes multinacionales hemos tenido suerte en que a pesar de los procesos de externalización y de privatización de la sanidad pública el eje central seguía siendo público y eso creo que todavía no somos capaces de valorarlo en su justa medida pero al mismo tiempo también hemos visto cómo el sistema el sistema de cuidados estaba plenamente privatizado porque surgió desde el principio como un elemento con un vector en el que las grandes empresas incluso los grandes fondos de inversión veían grandes oportunidades de negocio grandes oportunidades de negocio que se concretaban en una mala atención a los usuarios y unas condiciones excepcionalmente precarias para la gente que trabaja en todos estos servicios tanto en las residencias en los servicios de ayuda a domicilio y todo lo que es el sistema público todo lo que es el sistema de cuidados y al mismo tiempo un modelo económico con un vector fuertísimo de especulación un modelo económico prácticamente monocultivo durante mucho tiempo fue el ladrillo y el turismo y eso demuestra la fragilidad económica del país en un momento tan difícil como el que vivimos en el momento del estado de alarma vimos como todo el tejido económico sufría un gran impacto entre otras cosas porque tenía una orientación al monocultivo y al mismo tiempo se empezaron a ver la importancia que tiene tener un sector primario potente es decir que cuidemos a la gente que está produciendo alimentación en nuestro país y que además seamos capaces de articular mecanismos de ciclo corto que permita precisamente que tenga que ver con lógicas de seguridad alimentaria de soberanía alimentaria para el conjunto del país cuando además hemos visto que se pueden romper las cadenas comerciales lo vimos con respecto a la industria como teníamos una industria incapaz de responder a las necesidades del país y como cosas tan sencillas como las mascarillas que hoy llevamos o cosas con un grado quizás un poco más complejo como eran los respiradores pues en un país del primer mundo como el nuestro pues no existía esa capacidad de producir y al mismo tiempo como la gente ha ido rápidamente a buscar la fórmula para poder responder en todos los sectores para poder garantizar el abastecimiento se ha comentado el tema del transporte se ha comentado el tema de la producción alimentaria hay que hablar de la cuestión de la producción industrial y como hay trabajadores sindicalizados que en determinadas empresas empiezan a plantearse cuando no hay esos respiradores incluso utilizar los recursos que existen en la empresa para empezar a producir respiradores como ocurrió con la propia experiencia de la SEAD es decir que la gente respondía y algo que desgraciadamente no se computa como economía que son todas esas redes de apoyo que han florecido por todo el estado y que han dicho básicamente algo que es lo fundamental esta enfermedad no es una enfermedad que afecta a las personas es una enfermedad que afecta a la sociedad y donde además el concepto salud pública es un concepto en el que los cuidados se convierten en un elemento fundamental y el hecho de que mi vecino o mi vecina no puedan ir a comprar es un problema no solamente mi vecino y mi vecina sino que es un problema de la sociedad para poder afrontar la situación que tenemos ahora y que la gente nos haya dado esta lección durante todo este tiempo creo que aquellos que militamos en las organizaciones políticas tenemos que aprender todos los días de estas experiencias que nos ha aportado nuestro propio pueblo y cómo eso tiene un valor económico y quiero explicarlo esto creo que demasiadas veces nos han colado la economía como la fórmula para obtener el lucro y eso no es la economía el arte de hacerse rico es la crematística la economía es el sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer las necesidades en un entorno de recursos escasos el modelo neoliberal el modelo económico que hemos vivido durante todo este tiempo no sirve para eso demuestra que tiene que tiene grandes problemas para poder afrontar eso la exclusión del Estado como un agente económico ha demostrado su absoluta ineficiencia es necesario que el Estado se convierta en un agente económico fundamental para decir estos son los sectores estratégicos que garantizan la vida de nuestro pueblo y que vamos a garantizar desde el Estado que esos sectores económicos sigan funcionando porque son fundamentales para nuestro pueblo y al mismo tiempo que los grandes poderes económicos internacionales entiendan que tienen que cumplir normas que entiendan que tienen que cumplir normas que no pueden llegar aquí inflarse a subvenciones para establecer cualquier actividad económica y llegado el momento salir corriendo y dejar a nuestro pueblo colgado de la brocha que es necesario la defensa del conjunto de los servicios públicos como una actividad económica fundamental y hay algo que yo creo que además en el debate que vamos a tener ahora de cómo no solamente la subida al techo del gasto sino cómo se van a emplear esos recursos económicos que yo creo que es fundamental a la hora de entender cuál es el modelo económico al que vamos los cuidados poner en el centro las necesidades de la gente es también un elemento de activación económica Vicente Navarro lo dice muchas veces y creo que hay que escucharle mucho más cuando él plantea que precisamente la activación de todos los servicios de cuidados desde el servicio público del reforzamiento de la sanidad pública y el reforzamiento de la educación con buenos salarios con trabajadores públicos eso al final reactiva el conjunto de la economía y al mismo tiempo entender que es necesario articular un sector primario potente y un sector industrial que sea capaz de garantizar las necesidades estratégicas del conjunto del país y obviamente unos medios de transporte que garanticen el derecho a la movilidad del conjunto de la ciudadanía y que garanticen la posibilidad de que la actividad económica en el conjunto del país pueda tener como centro precisamente garantizar la vida de las personas creo que vivimos un reto muy grande creo que generacionalmente esto es lo más importante que ha ocurrido durante mucho tiempo y hay dos salidas y yo creo que eso también tenemos que ser sinceros con la gente hay dos salidas hay una salida que puede ser la profundización democrática la ampliación de los derechos entender que los derechos sociales son inseparables de los derechos políticos y que es posible un proceso de profundización democrática y hay otro que es el de la involución y está ahí y hay una amenaza permanente de involución democrática de recorte de derechos sociales y de profundización en los procesos de privatización y de entrega de la soberanía económica de nuestro país a los grandes poderes económicos y esa batalla se está dando y se está dando en todos los ámbitos porque es una batalla que se establece en el ámbito de lo social que no se está dando solo en nuestro país también como modelo a nivel mundial y que se establece en el Congreso y que se establece en el ámbito cultural y que se establece incluso también en muchos casos en el propio seno del gobierno porque son muchas décadas de modelo neoliberal muchas décadas de modelo neoliberal cada conquista que se ha conseguido articular en la articulación del escudo social ha sido una batalla enorme y no solo una batalla enorme de los compañeros y compañeras que estaban en el gobierno sino una batalla enorme de todas las organizaciones sociales y de todos los colectivos sociales que durante todo este tiempo han venido dando la batalla para poder articular para poder articular derechos y hay que decir que no estamos satisfechos es decir que sí que estamos haciendo cosas que estamos consiguiendo cosas pero que el reto es tan enorme que nunca vamos a estar satisfechos porque creemos que es necesaria la garantía de los derechos al conjunto de la población y hay que entender que nosotros nacíamos impugnando una cuestión y era eso que decían durante mucho tiempo que era no te preocupes quédate en tu casa que yo te lo arreglo yo bueno los procesos sociales los procesos en los que participan en los que se garantizan los derechos de las mayorías sociales requieren de la participación de las mayorías sociales del protagonismo popular en el proceso político y creo que eso es importante que lo entendamos todos y todas por eso impulsar esta iniciativa impulsar los encuentros unitarios del conjunto de los militantes de nuestras organizaciones no solamente como un espacio unitario que va más allá de lo electoral y que plantea trabajar en el ámbito de lo comunitario sino la necesidad del fortalecimiento de todas las redes sociales que se están estableciendo en todos los ámbitos del territorio de todas las organizaciones sociales aquí hay dos caminos o en los barrios y en los pueblos se impone la ley de la selva se impone el darwinismo social la lucha de unos contra otros la insolidaridad la competitividad o somos capaces de impulsar lo contrario que es precisamente lo necesario para poder afrontar una situación de emergencia sanitaria y de crisis económica como la que vamos a tener la que vamos a tener por delante está frente a la competitividad y frente a la insolidaridad la posibilidad de impulsar prácticas y ejes de fraternidad y de sororidad popular que empiecen a articular cuáles son los modelos sociales para el futuro que pongan en valor las políticas sociales y que reclamen el impulso de políticas sociales y económicas para las mayorías pero al mismo tiempo y yo creo que eso como militantes tenemos que asumirlo allí donde no llegue las políticas de protección social del Estado hay que poner el cuerpo y hay que aprender de las experiencias del conjunto del movimiento popular y sabemos que faltan muchas cosas y somos conscientes de que faltan muchas cosas también es cierto que el vector de acción gubernamental no tiene nada que ver con la crisis de 2008 pero que hacen falta muchas más y que además para que eso pueda salir adelante es necesario el empuje de la organización popular el empuje del movimiento popular porque es evidente que los grandes poderes económicos van a empujar bueno pues nosotros tenemos la obligación de estar del lado del pueblo obviamente de poner en valor ese lema que poníamos ahora encima de la mesa que es el codo con codo de esto tenemos que salir juntos que es la única forma de poder enfrentar una pandemia que es una enfermedad social y significa que tan importante como cuidarme es que podamos cuidarnos los unos a los otros ese es el elemento el elemento fundamental donde yo creo que tenemos que poner todas las energías en poner en el centro la vida la pelea por el derecho a la vida el conjunto a la población y que ahí es donde tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros y nosotras los compañeros y compañeras que nos toca tener responsabilidades en las instituciones públicas dando la batalla en las instituciones públicas pero esto no es una batalla que se va a dar única y exclusivamente en el marco institucional es una batalla que se va a dar una transformación que se tiene que dar en el conjunto de la sociedad donde además va a ser fundamental la participación de todos y de todas del conjunto de la militancia de nuestras organizaciones pero un trabajo fraterno con el conjunto de los colectivos y de las organizaciones sociales reconociendo su protagonismo en el proceso entendiendo que es la organización popular la que puede garantizar el poder afrontar en buenas condiciones el futuro sabiendo que este gobierno tiene muchas amenazas pero que es un gobierno que tiene en su seno también el gen del movimiento popular y que nosotros lo que tenemos que hacer es empujar para que esas demandas del conjunto del movimiento popular durante todos estos años se transformen en políticas públicas y al tiempo mientras llegan esas políticas públicas ser capaces de ir generando dinámicas de participación social que sean capaces de organizar el mientras tanto mientras llegan y se concretan las políticas públicas es necesario ir construyéndola con nuestras propias manos en nuestros barrios y en nuestros pueblos así que creo que la tarea que tenemos por delante es una tarea enorme pero creo que es una tarea ilusionante y frente a aquellos que piensan el miedo como una herramienta de construcción política nosotros y nosotras tenemos que convertirnos en artesanos de la esperanza en cada uno de los rincones de nuestro país teachings richness si se ír en la las memor政 que no d bien Discovery entre y la